Aplausos Blanca la bandera que vas Aunque a veces que tu alma deciden agachar Que nadie te diga que no Y si quieres que todo lo que te apaises, te falo de la maldita Si me va, me alegante, solo alegante, me desagante Y si me vas, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad, de libertad. ¡Qué bonito! Todos habrán que esperar, mas tu sabes que son tantos que sabes que no bailarán. Nunca pierdas la fe, porque aquel por lo que has luchado lo vas a creer. Dije que nadie te dirá que no, ni siquiera sé todo el mundo que a veces me falla. Si me vas, mira adelante, solo adelante, no mires allá. Si me vas, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad, de libertad. No me voy, no me voy. ¡Señor de los brazos! ¡Bravo! ¡Con libertad!